Profesor, mi nombre es Juan Esteban Cuenones de Grau 6-3. Buenos días, profesor. Mi nombre es Sergio Escobar de Grau 6-3. Bueno, vamos a ir a la cueva en la que mi abuelo nos nombró que se quedaban... Que habían brujas y... Entonces vamos hacia allá. Como pueden ver, allí arribita se quedan las brujas, bueno, más que todo los duendes. Ahí más adentro, ahí vivían los duendes y las brujas. Ahí las brujas no venían tanto, sino que solo se quedaban, eran los duendes. Ahora vamos hacia la jaula que mi abuelo les dejaba la comida a los duendes. Que les dejaba, digamos, para que ellos pudieran comer. Y para que... Y ahí mi abuelo miraba a ver si venían o no venían. Como ven, acá ya queda una salida. Pero, miren, acá queda la jaula. Aquí mi abuelo abre esta fuertica y les deja comida por la noche, pero a veces lo asistan las brujas y los duendes. Las brujas se ríen por la noche y los duendes hacen mover los árboles. A veces hasta se caen. Entonces, por es que vemos tantos árboles así. Entonces, él, como ven, esta tuerquita, mi abuelo siempre la deja ahí. A ver si los duendes vienen o no vienen. Muchas gracias, profesor. Este fue nuestro video. Gracias, profesor. Gracias. 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 Gracias.